Por tres décadas, Segadores de Vida ha transformado a través del poder del Evangelio, muchas vidas. ¿Qué tal si conocemos algunas de ellas? Porque cuando yo estaba pequeña, yo sufrí bullying, y entonces también sufrí maltrato infantil. Y entonces fueron como dos cosas juntas, y entonces para mí tuve muchos problemas en mi corazón, como que todos los sentimientos, odio y cosas así. Y entonces también en mi mente, yo me venía toda la mente, y entonces yo decía, ¡Wow! Pero es que yo no valgo en esta vida, ¿será que yo no valgo? Y entonces, cuando de pronto, mi mamá me dice, mira, vámonos a Florida, vamos a vivir en la Florida por un buen porvenir. Pues me vine para acá, para Segadores. Y dije, ¡Gloria a Dios! Porque yo tenía muchos sueños, tengo muchos sueños con que sirvo a la iglesia. Y aún el resentimiento seguía dentro de mí, hasta que el Señor Jesús, en el encuentro que tuve con Él, en los éxodos, Él me libró de todo, madre. Me libró de todo, y entonces yo dije, ¡Wow! ¡Qué libre soy! ¡Me siento libre! Puedo respirar aire fresco porque estoy libre. No importa la circunstancia a la que estén viviendo. Yo le vengo a decir a esos matrimonios, le vengo a decir a todas las personas, no importa por lo que estén pasando, Dios tiene algo mejor para ti. Créanlo, no importa qué problema tengan en el trabajo, qué problema tengan en su empresa, el Señor está a las puertas y Él espera a que vengan a sus brazos para abrazarlos con la sudama. Porque el Señor es amor. Y si lo hizo conmigo, tengan por seguro que lo harán con ustedes. Felicidades cegadoras de vida, por 30 años transformando vidas.